si bueno vámonos ahora con a todo el escándalo que se traen con el survivor méxico no ya lo comentábamos ayer respecto a todo lo que está pasando con la salida de cristal silva pero yo tengo unos detalles exclusivos y extras que no han escuchado en ningún otro programa y que realmente es muy interesante lo que me están contando es importante que entendamos que al final de cuentas como yo les decía ahorita en survivor méxico o sea no no creen ustedes que han entrado a hacernos la caridad y que han entrado el programa porque hay que no hay se están sacrificando o sea también hay un sueldo todos los programas de famosos como big brother como survivor tienen sueldos no entran solo porque sí y se cotizan muy bien entonces no pongamos los como si fueran unas víctimas de la vida total de que me están pasando esta información en donde me dicen que las salidas de aranza y cristal fueron por decisión de ellas ok no sólo la salida de cristal fue una decisión de ella que ya ya lo ha confirmado haberse dejado ganar pero esto lo platicó con la producción la producción cuadro todo para que se generara este ruido en en sus diversos programas en la producción decidió incrementar seis semanas el concurso va y según lo que me dicen no estuvieron algunos de ellos de acuerdo entonces se planearon algunas salidas ok las que las algunas de las salidas se han planeado justamente por ellos decir ya no puedo ya se alargó yo ya me voy según cuentan aquí de manera extraoficial esta información yo la traigo al interior de tv azteca esta información como les insisto no lo han escuchado en ningún lado según lo que me están platicando y van a entrar otros cuatro participantes con la intención de hacerle la vida imposible a gary a paco en el equipo jaguares y otros dos van a ir al equipo halcones para hacer la vida imposible a pablo y aviones o sea que no se sientan tan seguros de que ya gané porque van a entrar otros participantes porque este es cuando los ponen a confrontarse entre ellos mismos y que se van a volver a mezclar las tribus porque sea ahorita ya la tienen muy fácil si tú analizas por ejemplo están de aliados pues paco y gary no y alejandra ellos tres podrían hacer complot y sacas a todos los demás sacas a don jorge sacas a fernando sacas a cintia no el camino está fácil pues no se nos van a poner fácil porque los van a volver a cambiar van a volver a mezclar tribus porque si no entonces el reality se vuelve muy predecible así que según lo que se dice cuando cuando hicieron el cambiadero hicieron un destante adero también que uno ya se sentían muy seguros de que voy a sacar a esta y de que es también se los mandados y nada que la mandan al otro equipo y yo lo que haría es separar a cintia de alejandra porque alejandra realmente le ha hecho la vida imposible y si lo va a lograr sacarla y está muy feo eso y cintia es una fuerte competencia es buena entonces nada más que tiene una gran enemiga y alejandra y alejandra juega sucio entonces yo lo que haría es alejandra mandan a los halcones manda la de cambia la de tribu y que separan a gary y a paco porque si también esos dos ya me tienen harto y entonces ahí según lo que platican y según lo que también eso se dice en redes eso que les digo yo es es este de una fuente conmigo directamente lo que se dice en redes sociales es que bárbara también pidió su salida y que los que no estaban conformes eran sargento y gary de alargar el programa pero la producción los ha convencido entonces todo eso es lo que está pasando han pasado como muchas cosas tras bambalinas de este programa de tv azteca las cosas verdaderamente se han complicado como ves pues bueno entonces todo lo que vemos de que salió cristal de que ya lo sospechábamos obviamente todo planeado pero es armado todo o sea de que no le echaron ganas de que hicieron el rompecabezas con flojera está planeadísimo para que se vayan y ellos lo saben si correcto ya dejen de hablar de ese programa que nadie ve dice río no me río claro que lo ven como claro le van a meter más personajes no y sabes que todos los domingos se vuelve trending topic y en redes sociales han tenido muchísima interacción y los vídeos de ese programa los ve mucha gente o sea no mucha gente los ve claro que es no sí de que tienen rating tienen te habían dicho que lo iban a quitar pero al contrario lo están alargaron por el éxito exacto dice daniel esteban hoy estuvo cristal en venga la alegría y se nota que laura allí no la soporta y eso que la tuvo a un lado en serio hay esa laura laura pues que ni le buscan laura allí porque ya no tiene quien la proteja en azteca no no sé por qué porque era protegida de si urana alberto ciudadana pero